En una noche fría, deslizaba mi dedo Por una red virtual buscándolo al nuevo Y de repente tus ojos me cautivaron Como estrellas brillantes que nunca se apagaron Al leer tus palabras, sentí como el viento Una conexión mágica y llena de sentimiento No sabía que podía encontrar lo que buscaba Pero tú apareciste y mi vida cambiaba Eres el sol en mi mañana, la luna en mi noche La melodía perfecta, mis pensamientos derroche Y en tus ojos veo un mundo tan maravilloso Una coincidencia divina, una historia de amor hermoso ¡Suscríbete al canal!